Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Ha llegado el momento de la información. La elección del candidato del PRI no es por aplausos o elogios. Esto lo señala el presidente Enrique Peña. Miguel Ángel Mancera hace un nuevo llamado para abrir la elección del candidato del frente. Guillermo Anaya instala plantón frente al Tribunal Electoral Federal y pide una resolución en la elección de Coahuila. Diputados en la Ciudad de México desconocen el monto de la reconstrucción de la ciudad tras los sismos de septiembre. Y en información internacional, la Marina Argentina confirmó que hubo una explosión en el submarino que desapareció el pasado 15 de noviembre con 44 tripulantes. Muy buenos días en los deportes. Cruz Azul y América empatan sin goles en la ida de los cuartos de final. Y tendremos todos los detalles del Día de Acción de Gracias en la NFL. ¿Y se imaginan ir en el metro y de pronto toparse alguna de sus bandas preferidas tocando en una estación? Pues eso le pasó a los usuarios de Nueva York. Les platico los detalles en Imagen Espectacular. Hola Paco, amigos. Muy buenos días. Como hombres, ¿qué hemos estado haciendo mal en el combate a la desigualdad de género y el abuso sexual? ¿Podríamos generar un cambio desde nuestra trinchera? Hoy hablaremos de ello. La UNAM elabora mapas digitales del Fondo Marino del Golfo de México que va a ayudar en futuras exploraciones petroleras. Esto en las Buenas Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Frente frío número 11 de la temporada sobre la península de Yucatán. Todavía generando un amanecer muy frío hacia la Mesa del Norte y Mesa del Centro. Vamos a tener muchísimos más detalles. Usted salga muy bien abrigado. Y con toda esta información, comenzamos. Un intento de linchamiento en la comunidad de San Lorenzo, Acopilco, en Coajimalpa, provocó un enfrentamiento entre cientos de pobladores enardecidos y policías de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina. De acuerdo con los reportes, pobladores pretendían linchar a dos hombres, quienes presuntamente habían robado un comercio, pero fueron rescatados por los uniformados. Esto encendió la mecha y la violencia en las calles de esa comunidad. ¡No graben! ¡No graben! ¡No graben! Como la mecha está corta, como la autoridad también está corta de capacidad para acabar con la delincuencia, el crimen y, por supuesto, los pobladores no se llevan, están ya hartos. Le reitero, la mecha está corta y cualquier cosa la hace estallar. Otro intento de linchamiento ahora en Tenancingo, Estado de México. Pero en esta ocasión, el solo parecerle sospechoso hizo que los habitantes del lugar arremetieron a golpes en contra de un sujeto que se encontraba a bordo de un vehículo. Policías estatales y municipales lograron rescatarlo para llevarlo al Ministerio Público. Sin embargo, recibió una severa golpiza. Pobladores señalaron que solo se les hizo sospechoso. Y es que en las últimas semanas, dos jóvenes desaparecieron de esa comunidad. Una de ellas fue hallada sin vida. ¡No graben! Este repartidor de periódicos en Villahermosa, Tabasco, sobrevivió, así como lo ve. ¡Sobrevivió de milagro! Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el conductor de una camioneta roja lo atropella. El hombre y la motocicleta son arrastrados varios metros. El chofer no detuvo la marcha en ningún momento y después de arrollar a su víctima, siguió sobre la avenida en donde circulaba. El repartidor, gracias a Dios, no hay otra forma de decirlo, resultó solo con heridas leves. En Chile, la cámara de seguridad de un cajero automático captó el momento en que un niño de cuatro años intenta robarse el dinero que había sacado uno de los usuarios del lugar. El infante estuvo a punto de llevarse 97 mil pesos chilenos, algo así como 2 mil pesos mexicanos. Estas imágenes son conmovedoras en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Una familia latina que vendía paletas en la calle pensó que estaba en problemas cuando tres policías se les acercaron. Uno de los agentes hace llorar al menor, pero de alegría. Viaje con motivo del Día de Acción de Gracias, le regala un pavo a la familia. Tras el abrazo, uno de los policías consuela al adolescente. Todavía hay gente buena en la Unión Americana. En California, la policía de la comunidad de Lake Tahoe pudo captar a tres osos que se paseaban por una zona comercial de la localidad. Los uniformados dijeron que los osos hurgaban en los botes de basura y cuando fueron sorprendidos por la patrulla, mejor, pies para que te quiero. La violencia, los feminicidios, delitos que acechan a las mujeres todos los días. Victoria fue víctima de estos fenómenos. Este es un avance de la cuarta y última entrega de esta historia, de este trabajo de mi compañero Efraín Arguelles. Sábado 2 de septiembre, Victoria Pamela fue encontrada sin vida. Hasta la agencia del Ministerio Público llegaron sus familiares. Yo recuerdo que me salí corriendo y le salí gritando a mi hermano. Y le dije, hermano, dicen que Pamela está muerta. Dice, no es cierto. Dice, ¿quién te dijo eso? Le digo, señor, dice, no es cierto. Dice, déjame ver. Y mi hijo también empezó a gritar y dice, no, yo voy a gritar a mi esposo. El señor Salvador, papá de Victoria, confirmó su muerte. La revisaste bien, chaval. Igual te fijaste que fueras bien, mi hija. Dice, sí, ya la revisé. En base a la carpeta de investigación de la Procuraduría Capitalina, la señora Consuelo ahora sabe cómo fueron los últimos minutos de Victoria. Se creía todo un rebelde en su motocicleta y con aires de grandeza saltaba a todo el que podía. La policía inició las investigaciones y fue tras la pista de esta rata en dos ruedas. Es el avance del trabajo de Carlos Jiménez. Así operaba este delincuente en la Ciudad de México. Estacionaba tranquilamente su motocicleta. La acomodaba, bajaba de ella y luego se dirigía a sus víctimas. Observe que los amenazaba para que la mujer y su acompañante entreguen todas sus cosas. Después les dice que caminen, regresa a su moto y se va de ahí. El atraco duró unos segundos. Pero no era la primera vez que asaltaba. Este es otro de sus robos. Sus víctimas son estos dos jóvenes que pasean tranquilamente a sus perros. El delincuente llegó de nuevo en esa misma moto, los amenazó y les quitó todas sus cosas en segundos. Las denuncias por esos robos llegaron hasta el área de investigaciones especiales de la Policía Capitalina. Nuestro rifado del día se dedica a salvar vidas. Y este año se convirtió en el primer cirujano en México en realizar una cirugía robótica de cáncer de pulmón. Es un adelanto de, ya sabe, a quienes le rendimos homenaje, a quienes se la rifan por México. Día 28 de julio del 2017 hicimos los dos primeros casos de cirugía robótica en cáncer de pulmón. Hola, soy José Manuel Miro de Sola, cirujano de tórax. El primer cirujano que ha realizado cirugía de cáncer de pulmón en México con la plataforma quirúrgica Da Vinci. Hasta el momento somos los únicos, lo cual nos llena de satisfacción de poder ser los pioneros en el país realizando esta técnica que es la más novedosa. Es lo más importante, lo más sofisticado que hay en cirugía de mínima invasión hoy en día en todas las especialidades quirúrgicas. Muy buenos días, amigos míos. Al fin viernes, ya nos tocaba la verdad el fin de semana y por eso amerita una buena noticia. En Imagen Espectáculo les quiero contar que la banda de pop rock Maroon 5 sorprendió a los usuarios del metro de Nueva York. Se hicieron pasar por músicos callejeros y tocaron en la estación Rockefeller Center donde la gente se reunió para escucharlos. De pronto, Jimmy Fallon apareció y confirmó que se trataba de una actuación para su programa The Tonight Show. Y bueno, fue un espectáculo. Todos bailaron y por supuesto no faltaron las selfies y las fotos. Muy buenos días. Nosotros en Deportes les tenemos unas imágenes de unas chiquitas maravillosas. Podrían ser hijas también de Elba. Dice Stephen Curry que podrían ser sus hijas. Ay, oye, ya también cabe. No, no, porque les encanta el deporte. Y si no vean a Kylie y Maya López, tienen 10 y 9 años, no, estarían más chiquitas. Y se hacen llamar las Splash Shisters porque se inspiran en los Splash Brothers que son Stephen Curry y Klay Thompson para jugar básquetbol. Nada más véanlas. En una entrevista estaba viendo a Stephen Curry, esta imagen, ya conoce a las niñas y dice, sí, efectivamente podrían ser mis hijas. Sí, está impresionante cómo estas dos niñas se apasionan tanto por el básquetbol y por Stephen Curry y Thompson, ¿no? También son impresionantes. Ya no más. Gracias. Estamos bien contentos, o sea, bienvenidos una vez más a Imagen Noticias con toda la actitud y alegría de que comienza el fin de semana. El día de ayer le hicimos una pregunta en materia de seguridad, ¿cómo se siente usted actualmente? Fíjese, es preocupante, únicamente el 3% de los que participaron se sienten seguros, 10% cree que está igual, y 87% se siente más inseguro. Hoy quiero invitarlo a que primero se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentra como Arroba Imagen Sea y en Facebook Imagen Noticias con Francisco Sea. Y dígame, como sociedad, ¿qué debemos hacer frente a los feminicidios? Tenemos tres opciones que le vamos a exponer aquí, pero usted también puede darnos opinión utilizando el hashtag Abre los Ojos. Hay que exigir seguridad, mejor educación o autodefensa. Participe con nosotros durante todo el día y quédese aquí en Imagen Noticias. Bienvenido. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. El domingo 24 de noviembre de 1991, hace 26 años, murió el cantante británico Freddie Mercury, fundador y vocalista de la banda de rock Queen, reconocido por su poderosa voz y extravagantes puestas en escena. Tan solo un día antes, el 23 de noviembre, Mercury comunicó oficialmente lo que había estado especulándose. Padecía sida. Murió de una bronconeumonía complicada por el síndrome. El 30 de mayo de 1991, Queen grabó el que sería el último video en el que apareció Freddie. These are the days of our lives. These are the days of our lives. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Soy Francisco C. y en las próximas dos horas, toda la información, lo importante de México y del mundo. Le hemos presentado la historia de dos intentos de linchamiento, uno en el Estado de México, en Tenancingo, el otro en la Ciudad de México, en Coajimalpa. Sin duda, la ciudadanía está harta. La ciudadanía ya llegó a un límite. La ciudadanía, por supuesto, cuando hay espacios en materia de seguridad pública, tiende a llenarlos y esa es una realidad. Mientras todo esto pasa, mientras los ciudadanos tratamos de defendernos como sea, las autoridades, nuestros políticos, la clase política de este país, está en sus liturgias. Ya sabe, esas que les gustan mucho para poder elegir a los candidatos. ¿Usted en algún momento dentro de todos estos destapes, propuestas de cómo elegir a los candidatos de la coalición o de los partidos en particular, ha escuchado que se va a elegir algún candidato por México? ¿Un candidato por usted, un candidato por su economía, un candidato por la seguridad de su hija, un candidato por los estudios de sus hijos? No. Aquí simple y sencillamente es el juego del poder, un juego del que no somos convidados, quizá hasta el primero de julio del próximo año. Un juego en el cual lo importante es la liturgia. No se confundan, se acuerda el señor Carlos Salinas de Gortari, hoy dijo Enrique Peña Nieto, están despistados, no se trata del aplauso, pero lo mismo vemos en otros partidos políticos, lo mismo vemos en el famoso Frente Ciudadano, en donde unos están aferrados a la candidatura, otros lo que piden es un método abierto, en fin, esta es una ensalada de locos en la cual usted, los ciudadanos, nosotros, sus hijos, su seguridad, los linchamientos importan un bledo, eso no importa, lo que importa es quién va a seguir en la presidencia de la república para preservar el poder, para preservar las prebendas y los negocios para un grupo en específico y en particular. Esa es la realidad de nuestro país, los linchamientos seguirán, por supuesto, seguirán la orden del día, porque la ciudadanía está ya muy cansada. Un día después, y para que usted más o menos entienda cuál es el contexto, de que las palabras del respaldo del canciller mexicano Luis Videgaraya, José Antonio Mid, hicieran un eco muy importante, José Antonio Mid, secretario de Hacienda, y se interpretaran también como un destape rumbo a la candidatura presidencial del PRI, el presidente Enrique Peña aseguró que andan despistados quienes creen que el candidato del tricolor será elegido en base o con base a alabanzas. Y creo que dentro de ellos, el PRI, como lo ha hecho siempre con un gran compromiso con México, habrá de seleccionar quién tenga las mejores condiciones para la competencia que habrá de enfrentar y sobre todo que le ofrezca a México lo que hoy el país está demandando. Entonces, no se despisten. El PRI, repito, no elige a su candidato a partir de elogios o de aplausos de entre los varios miembros que hay en sus filas. Aunque más temprano, en su cuenta de Twitter, Luis Videgaraya aclaró que las decisiones políticas se tomarán en donde deben de tomarse. Pidió no confundir la cálida presentación que realizó el miércoles con tres secretarios de Estado durante una reunión con el cuerpo diplomático extranjero, acreditado en México. Justamente el día de ayer, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI emitió la convocatoria para el registro de los aspirantes a la presidencia de la República. La Comisión Nacional de Procesos Internos planteó que el documento asegura un proceso transparente y equitativo. Los simpatizantes del partido que quieran contender deberán de cumplir los requisitos del 24 al 30 de noviembre, mientras que el plazo de los militantes es el 24 de noviembre al 3 de diciembre. De cara al 2018, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado a la dirigencia del Frente Ciudadano por México. Lo exhortó a no equivocar el rumbo y entender que cerrar el proceso de elección de su abanderado para el 2018 solo alejará a la ciudadanía. Mancera Espinosa sostuvo que quienes integran el Frente deben de apostar a la transparencia en el método para definir a quienes van a representarlos en los comicios presidenciales. Tiene que ser abierto, y no lo digo solo por mí, sino lo digo por el futuro del Frente, o sea, por la consolidación del Frente. Nosotros tenemos que aspirar a que toda la sociedad sepa, bueno, pues el procedimiento de elección fue este, así es como se ha diseñado los que han participado, tienen estas y estas características, estos son sus méritos, estas son sus calificaciones, y pues la decisión es por estas razones. Comienza a pasar lo inminente en el Frente Ciudadano por México, integrado por el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano. El diputado Blanquiazul, Marco Cortés, pidió reconocer que su partido es la primera fuerza política del Frente. En ese sentido dijo que buscarán que el candidato presidencial sea panista. Finalmente confió en que todos los integrantes del Frente apoyen hasta el final el gobierno de coalición. Ya empezó la rebatinga, la rebambaramba, como dirían en el ámbito futbolero. Y los diputados pidieron al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que dé transparencia a los criterios de fiscalización sobre los actos anticipados de campaña y de precampaña. Señaló que hay que establecer los mecanismos para detectarlos y sancionarlos, así como los procedimientos que actualmente aplica en la materia. Por ejemplo, el PRI aseguró que los consejeros del INE han sido complacientes con el uso indebido de spots de López Obrador y del presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya. Y de Anaya a otro Anaya, el excandidato del PAN a la gobernatura de Coahuila, Guillermo Anaya y algunos de sus seguidores, instalaron un plantón en el camellón frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Anaya dijo que los coahuilenses que lo acompañan mantendrán el plantón día y noche hasta que el tribunal resuelva si anula o no la elección para gobernador. Sin embargo, él solo va a realizar visitas intermitentes a este plantón. ¿Qué le parece si ahora para que nos cuente, nos explique por qué diablos hace este frío del demonio? Bueno, a lo mejor es la época, ¿verdad? También está con nosotros Adriana Treviño, quien saludo con gusto. Adri, buenos días. Paco, ¿qué tal? Muy buenos días, pues parte de esto es debido al frente frío número 11, que ahorita lo vamos a platicar. Iniciamos como cada mañana con un resumen de qué fue lo que sucedió el día de ayer, en donde se reportó la temperatura más alta, fueron 38.1 grados centígrados en Hermosillo, Sonora, y la temperatura mínima, menos 11 grados centígrados en la Rocilla, Durango. Veamos ahora nuestra imagen de satélite, lo que está sucediendo en estos momentos en la República Mexicana. El frente frío número 11 de la temporada, en estos momentos se ubica sobre la península de Yucatán, la masa de aire polar que le da impulso. Es la culpable de este notable descenso de temperatura que se estuvo registrando y que todavía el día de hoy mantiene temperaturas que estarán rondando entre los 0 y 5 grados centígrados hacia el Valle de México. Tómenlo en cuenta, salga muy bien abrigado y probabilidad de heladas en zonas también de montaña y en zonas de montaña tendremos temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados. Se espera que esta masa comience a cambiar sus características en el transcurso de las próximas horas, por lo tanto tendremos una tarde un tanto calurosa, pero hay que tomarlo en cuenta, todavía las temperaturas frías se van a mantener en el transcurso de las noches y madrugadas. Veamos rápidamente las condiciones hacia la porción norte, cielos mayormente despejados hacia el noroeste, Mexicali con 32, Tijuana 29, Hermosillo con 33, Ciudad Juárez 26 grados, igualmente para Chihuahua, Torreón con 25, Monterrey, Nuevo León también ya sube la temperatura, una máxima de 26, San Luis Potosí con 22 y en Zacatecas todavía un tanto más frío con una máxima de 18 grados. Las condiciones hacia la porción media, esperamos también cielos mayormente despejados, muy baja la probabilidad de lluvia, Querétaro con 23, Toluca 20, Ciudad de México 22, Pachuca 18 grados, Huernavanca 25, Acapulco con un poco más de nubosidad 29, Morelia con 23, Guadalajara 25 y en Vallarta 30 grados para esta tarde. Ahora las condiciones hacia el litoral del Golfo y hacia la porción sureste, también despejado Matamoros en Tampico y también el puerto de Veracruz máximas de 26 grados, Villahermosa con un poco más de nubosidad 27, Tuxtla Gutiérrez 28, Oaxaca con 25, hay probabilidad de algunas lluvias en el transcurso de esta mañana en Campeche con 27, Mérida parcialmente nublado y en Cancún esperamos una máxima de 26 grados centígrados. Las condiciones en la ciudad de México en los próximos cinco días, tenemos una máxima de 22 grados para el día de hoy, todavía temperaturas muy frías en las mañanas una mínima de 6 grados centígrados, el sábado 23, el domingo baja un poquito, 21 grados centígrados, igualmente lunes y para el martes sube a 23 grados. Las condiciones en Guadalajara, Jalisco, un poco más de calor de 25, 28 grados, las temperaturas mínimas de 8 a 7 grados centígrados con cielos mayormente despejados. Veamos las condiciones ahora para Monterrey, Nuevo León, donde también ya comienza a subir un poquito más la temperatura, 26 grados el día de hoy, sube el día sábado 31, domingo, lunes 25 grados con cielos parcialmente nublados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Regresamos al otro lado del estudio con más información con Francisco Osea. A poco más de dos meses del sismo del 19 de septiembre, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, a través del Fondo para el Desarrollo Social, ha entregado 564 créditos a empresarios cuyos negocios resultaron dañados. El monto asciende a 32 millones de pesos. La dependencia detalló que los beneficiarios tendrán una tasa de interés preferencial de entre 10 y 12 por ciento. Y en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, los legisladores no saben cuánto costará la reconstrucción en la capital y tampoco tienen la certeza del presupuesto con el que cuenta la ciudad para ello. Por estas razones, ayer los diputados suspendieron la sesión en donde se pretendía aprobar la ley de reconstrucción de la Ciudad de México. Se espera que hoy los legisladores ya finalmente la aprueben. Y la banda de las goteras VIP fue vinculada a proceso por los delitos de robo agravado a casa habitación y robo de vehículo cometido en pandilla. En la audiencia no se discutió si sus víctimas fueron dormidas con gotas oftálmicas para poder robarles o si se utilizó otro medicamento. Por lo pronto, el hombre y las tres mujeres imputadas deberán de pasar dos meses detenidos, pues es el tiempo que dura la investigación complementaria. Y mire, su vecino decía que sus perros Pitbull eran muy mansitos, que no había de qué preocuparse. El pasado mes de julio resultó ser todo lo contrario. Dos de los perros atacaron a una pequeña de tres años y le quitaron la vida. Esta es la historia que le presentó anoche mi compañero Ciro Gómez Leiva. Y cuando me acerqué, creo que había paramédicos que fueron los que me detuvieron y me dijeron, no señora, no por favor, se lo pedimos, no destape a la niña, no la destape porque quedó muy mal. Y entonces yo le decía, pero ¿qué pasó? Y me dijo, los perros. Y yo todavía le decía, los perros, dije, ¿qué perros? ¿De qué hablas? Los perros. Ajá, los perros, ¿cuáles perros? Los perros de tu vecino mataron a Sara. Esa mañana, la abuela de los niños salió al patio con sus dos nietos, una niña de tres años y un niño de cinco años. De pronto, uno de los perros apareció y se lanzó directo contra Sara, la menor. Segundos después, apareció otro de los pitbulls y continuó el ataque. La abuela forcejeó con los dos perros intentando apartarlos del cuerpo de la niña. El niño permaneció en el lugar. Cuando la empleada doméstica llegó para auxiliar a la abuela, era demasiado tarde. Los padres de la menor aseguran que apenas tenían un mes viviendo ahí y que nunca se les informó que en el terreno había cuatro perros de la misma raza. Solo habían visto a uno de los animales y confiaron en lo que les dijo el dueño. Y me dicen, no te preocupes, son perros muy mansitos. De hecho, están acostumbrados a lidiar con... porque tengo sobrinos. Y no, no te preocupes, o sea, con los niños son súper mansitos. Cuatro meses después, Mónica Escobedo y Aurelian Fornell piden a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México que se investigue a fondo el asesinato de su hija, ya que advierten negligencias en este proceso. En la carpeta inicial de investigación fueron señalados como probables responsables el dueño de los perros y la empleada doméstica de los dueños de la casa. La defensa de la familia ha pedido que también se investigue la responsabilidad de la inmobiliaria Club de Rentas y la del dueño del inmueble, ya que les aseguraron que en esta casa los niños no corrían peligro y no les informaron sobre la presencia de los perros. La reparación integral no solamente se busca que se repare con una indemnización económica a los afectados, no, sino que se busque a los responsables y se busque castigarlos, porque si no, esto genera impunidad. De acuerdo con el Código Penal para el Distrito Federal, el dueño de un animal que asesinó a una persona puede resultar culpable de homicidio culposo por omisión y recibir una sentencia. El dueño de los dos perros que mataron a la niña Sara Fornell actualmente se encuentra en libertad, ya que este proceso legal no amerita prisión preventiva. Eso no es un accidente. O sea, a mi hija la asesinaron. Y miren, lo que va del año, la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina ya atendió 165 ataques directos de perros en contra de personas. En este periodo, la Brigada brindó atención especializada a 703 animales agresivos y un total de 1,854 animales han sido rescatados. Por lo pronto, en sus instalaciones están albergados 113 perros y 17 gatos. Actualmente, la Brigada está conformada por 74 elementos operativos, cuatro médicos veterinarios de la institución, equipo específico de manejo y a diario este agrupamiento atiende entre 15 y 20 llamadas. Y vecinos de la zona de Copilco y transeúntes de la avenida Universidad Dieje Diez Sur reclamaron que ni autoridades de la delegación Coyoacán ni del Walmart que está en esta calle resuelven el olor de aguas negras que diario surge de las coladeras. Y es que, de acuerdo con vecinos, el personal de la delegación señaló que la tienda de autoservicio debe de resolver su sistema de drenaje, mientras que el personal de Walmart aseguró que cada mes realiza desasolve, por lo que el problema es de la red pública. Y le voy a decir una cosa, pues esto está exactamente en frente de las instalaciones de Grupo Imagen. Y además, hay, dicen las malas lenguas, unos taquitos ahí muy buenos que van a acabar todos mis compañeros en el hospital. Como esto sigue así, de verdad que es un olor insoportable. Los tacos de Michote dicen que están por ahí, de quien es muy cliente, el señor Gerardo Liceaga. Y el Guajiménez, que van a los deportes. ¡Mentira, Bill! ¡Mentira, Bill! Ni Elba ni yo vamos a los Michotes ahí. Es más, por cierto, voy a hacer un anuncio. ¡Oh, pues! Voy a hacer un anuncio, por cierto. Quien tenga mi muñequito de vudú, sáquenle un poquito de relleno, por favor. Porque vienen las fiestas decembrinas. Vámonos rápidamente, porque a pesar de que son fiestas, Thanksgiving Day en los Estados Unidos no fue una fiesta para los vaqueros, más bien para los cargadores, les pasaron por encima al equipo de los vaqueros de Dallas en el arranque de la jornada 12 en el Día de Acción de Gracias. Billy River, vean, todo el tiempo que tuvo para encontrar de tres yardas a Hunter Henry. Ganaba los cargadores ya 9 por 0 en el tercer cuarto. Y luego, 27 yardas a Terry Williams. Vean a este Anthony Brown, el novato, no bueno, perdido. 434 yardas y tres pases de anotación para el mariscal de campo de los cargadores a carreros de dos yardas. Entonces, Rod Smith se acercaban, se acercaban 16-6 el equipo de los vaqueros. Cuarto, cuarto, Kinnan Allen, esta escapada, vean, 42 yardas. ¿Qué pasa con el perímetro? Ahí ya se fueron dos, otros dos y el quinto jugador para que llegara a la zona de anotación. Ganaban ya los cargadores 22 por 6. Y en el cuarto, cuarto, qué terrible partido de Doug Prescott, terrible. Pase de intercepción que lanza, lo intercepta Desmond King. Se regresó 87 yardas. Los cargadores derrotaron a los vaqueros 28-6. Y Phillip Rivers decía, 434 yardas, 27 pases completos, tres pases de anotación. Y ambos quedan con cinco ganados, seis perdidos. Tristísimo lo de los Dallas, pero bueno. Vámonos contra Minnesota contra Detroit, que también estuvo bastante bueno este partido. Primer cuarto, pase de una yarda de Case Keenum para Kyle Rudolph. Y Minnesota ya lo ganaba 6-0. Primer cuarto, Keenum con la optativa y la hace personal. Para el touchdown ya iban 13-0. Segundo cuarto, pase de 22 yardas de Keenum para Kyle Rudolph. Y Minnesota lo seguía ganando 20-3. Segundo cuarto, pase de 6 yardas de Matthew Stafford para Marvin Jones Jr. Y consigue la anotación. Minnesota lo ganaba 20-10. Tercer cuarto, acarreo de 3 yardas de la Tavis Murray. Y Minnesota lo seguía ganando 27-10. Cuarto, cuarto, pase de 43 yardas de Stafford para Jones. Y bueno, pero no fue suficiente. Minnesota derrota 30-23 a Detroit y consigue su séptima victoria consecutiva. Además, están en la cima ya de la División Norte de la Conferencia Nacional. Y Stafford también ya superó a Tony Romo en las yardas por aire con 2.343 en Thanksgiving. De hecho, está da la herida. Bueno, no. En el otro partido, por cierto, Washington derretó a los gigantes de Nueva York. 20 puntos a 10. Vamos al básquetbol. México contra Cuba en la eliminatoria de la FIBA para el Mundial de China en el 2019. Así empezó el partido para México. ¡Ah! Y Juan Toscano a pase de Paul Stoll. México ganaba 2 por 0. Pero en el segundo cuarto, luego de Javier Justiz. Clavada a una mano. Cuba 21-17. Pero regresaría México. Marcos Ramos se la dan aquí. Triple para Héctor Hernández, el mexicano que se echó al equipo al hombro. Véanlo. Otra vez en la pintura. Héctor Hernández tuvo 22 puntos en el juego. Gran trabajo de los 12 guerreros. Y otra vez Héctor Hernández, el jumper, el chuchu, de adentro. 65-57. Finalmente México derrotó a Cuba. 72-66. Va a viajar a Carolina del Norte para enfrentar a Estados Unidos el 26 de noviembre. En este nuevo formato de partidos de ida y vuelta está en el grupo C con Puerto Rico, Cuba y México y Estados Unidos. Y la selección nacional mexicana de fútbol, dirigida por el colombiano Juan Cambios Osorio, se mantiene en el lugar 16 del ranking mundial de la FIFA. Después de su gira por Europa, donde empató con Bélgica y se impuso un gol por cero a Polonia. El tricolor cuenta con 1.032 unidades, por lo que es el mejor posicionado de la CONCACAF. El número uno continúa siendo Alemania, por delante de Brasil y Portugal. Además, España escaló dos lugares colocándose en la sexta posición. Lo importante es que nos vaya bien en el mundial, que no hagamos el ridículo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, vamos a dejar la sección de deportes un momento. Vamos a internacionales con Pau Barquet. Adelante, Pau. Gracias, Jerry, Elba. Y listos ya para la información, como bien lo dicen internacional. Hay que ver cómo va todo en Argentina, porque este país y algunos equipos de rescata de por lo menos otros 12 países siguen en esta búsqueda del submarino ARA San Juan, que se perdió el pasado 15 de noviembre, como aquí se lo platicamos. En lo más reciente de esta tragedia, la Marina Argentina ya confirmó que ese mismo día ocurrió una explosión en el submarino y que podría estar en el lecho marino a 3.000 metros de profundidad. Después de conocer este reporte, pues ahora los familiares de los 44 tripulantes del submarino, que data de 1985, se dijeron traicionados por las autoridades, por haberles ocultado información. Ahora, con los seguidores de Nicolás Maduro aparentemente fortalecidos y una unidad opositora ya resquebrajada después de la derrota electoral que platicamos también aquí en octubre, se inició ahora campaña electoral para la elección de alcaldes de Venezuela el próximo 10 de diciembre. En esta campaña no están participando tres de los cuatro grandes partidos del antichavismo porque consideran que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no garantiza la transparencia ni tampoco la certeza de los comicios. Entonces, pues la oposición venezolana también está denunciando que el órgano electoral pues no ha publicado la lista ni siquiera de los candidatos debido a que afirma que el árbitro está manipulando las postulaciones de distintas organizaciones políticas. Ahora nos vamos con el expresidente ecuatoriano, con Rafael Correa. Él afirmó que con su regreso a Ecuador este fin de semana está buscando una depuración del movimiento oficialista Alianza País ante la traición del actual mandatario, es decir, Lenín Moreno, sin descartar, pues volver ahora a la política. Frente a esta traición es necesario cambiar y de hecho expulsarlo del movimiento, así habló el exmandatario. Consideró además que su sucesor ha incurrido en una traición peor que si hubiera ganado la oposición, algo que le ha obligado a regresar al país. Y mire, el Acuerdo de Paz de Colombia cumple el día de hoy, un año durante el cual 7 mil integrantes de las FARC han dejado las armas y se alistan ahora para participar ya en estas elecciones presidenciales de 2018, pero a pesar de lo que ya firmaron, la mayoría de los ahora exguerrilleros se enfrentan a la falta de oportunidades para poder reintegrarse ya a la vida civil. Le presento aquí el recuento a un año. Hace un año, el 24 de noviembre, marcó la historia de Colombia. Tras cinco décadas en guerra, el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia acordaron la paz. Quedaron atrás, pero no en el olvido, más de 260 mil muertos, decenas de miles de desaparecidos, casi 7 millones de desplazados, violaciones, secuestros e incontables tragedias personales. El acuerdo final de paz fue firmado en el Teatro Colón de Bogotá por el presidente Juan Manuel Santos y por Rodrigo Londoño, jefe de la guerrilla y ahora candidato a la presidencia. Hoy somos un partido que nace. A un año, hay mucho por hacer en Colombia, como resolver problemas estructurales, como la marginalidad de amplios sectores rurales y la violencia como instrumento político y, sobre todo, la deuda con las víctimas del conflicto armado. En tanto que militares, policías y exguerrilleros que cometieron crímenes graves buscan los beneficios del sistema de justicia que se espera reivindique a las víctimas y sancione a los victimarios. Hasta el pasado 17 de noviembre, tras salir de las cárceles, 3.491 exguerrilleros y 1.714 miembros de la fuerza pública esperan el comienzo del proceso de la llamada Justicia Especial de Paz. Por lo pronto, en este primer aniversario de la firma de la paz, la celebración se realizará en más de 100 bibliotecas públicas y 20 móviles en todo el país, con la proyección del documental Rostros de Paz, realizado con el apoyo de la oficina del Alto Comisionado para la Paz de la ONU. Pero el impacto inmediato que los colombianos esperan con la firma de la paz es que ésta se refleje en la seguridad y la economía de su país. Imagen. Ahora, mañana, 25 de noviembre, se cumple un año también, pero en este caso de la muerte de Fidel Castro y ahora están anunciando una serie de homenajes para el líder de la Revolución Cubana. A un año de la muerte de Fidel, dicen académicos, pocas cosas han cambiado en Cuba. Las reformas impulsadas por Raúl Castro para modernizar la economía están avanzando, pero a cuenta gotas el deshielo con Estados Unidos logrado al amparo de Barack Obama pues corre riesgos ante el anticastrismo de Donald Trump y además la isla se sigue recuperando de los daños dejados por el paso del huracán María. Un año sin Fidel y los cambios parecen no ser muchos. Y ahora vámonos a otras cosas con los espectáculos. Sofi Rivera Torres, buenos días. Buenos días, Pau, y buenos días, amigos míos. Qué gusto saludarlos esta muy fría mañana de viernes. Ya saben, llévense sus chamarritas que parece que están nevando aquí en la Ciudad de México. Les quiero dar una muy buena noticia porque me encanta ver a los famosos ayudando a los demás. La cantante Gloria Estefan y su esposo Emilio sirvieron comidas gratis a familias de escasos recursos en Miami, Florida, por el Día de Acción de Gracias. Es la décima vez que participan en este evento llamado Alimenta a un Amigo que promueven distintas organizaciones de beneficiencia. En esta ocasión sirvieron más de 2.000 platos de comida a distintas familias, en su mayoría latinas, en Miami. Y ahora nos vamos más al norte de Estados Unidos, en Manhattan, Nueva York. Se llevó a cabo el desfile anual de Día de Acción del Gracias, Thanksgiving Day Parade. Este evento presentó su tradicional colorido y ambiente con carrozas, globos, gigantes, bandas musicales en Estados Unidos y en el mundo entero. Este es el desfile que marca el comienzo ya de la temporada navideña. Qué divertido se ve, ¿no? Qué ganas de estar ahí. Nos vemos un poco más adelante. Nosotros no se muevan. Vamos ahora al otro lado del foro con Francisco C. En el centésimo nonagésimo segundo aniversario del Día de la Armada de México, el presidente Enrique Peña Nieto manifestó el interés del gobierno federal de trabajar con el Congreso de la Unión para lograr la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Destacó la urgencia de contar con dicho ordenamiento, cuyo único fin es brindar tranquilidad a los mexicanos. Como presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, referendo mi compromiso de trabajar con el Poder Legislativo para definir un marco jurídico que dé certeza a nuestros soldados, pilotos y marinos en sus labores de apoyo a la seguridad pública. El embate del crimen organizado hace imperativo el compromiso de todas las instituciones del Estado mexicano para recuperar la seguridad de aquellas regiones que lo requieran. En los últimos meses han sido varios los casos de abuso sexual que se han denunciado en diferentes países, desde deportistas, productores y actores, se han visto envuelto en este tipo de conductas que las eran principalmente las mujeres, sin importar su clase social. La violencia sexual se da más de lo que pareciera. La campaña Me Too, Yo También, iniciada en octubre, destapó una ola de agresiones en todo el mundo. Tras el escándalo por abuso sexual que involucró a un productor de Hollywood, la actriz Alisa Milano sugirió en Twitter que quien hubiera sufrido una agresión sexual usara el hashtag Me Too. Desde Lady Gaga hasta Angelina Jolie. En solo tres días, más de ocho millones de personas en el mundo se unieron a la campaña. Denunciaron palabras y miradas lascivas, acoso y violaciones. ¿Quedará como un hashtag o servirá para rescatar a las víctimas, castigar a los agresores y detener la violencia sexual? Ese es el reto. Un caso más de los feminicidios que manchan de sangre la historia del país. Victoria Pamela, 23 años, fue el feminicidio 66 en la Ciudad de México, el 1339 a nivel nacional. Sábado 2 de septiembre, Victoria Pamela fue encontrada sin vida. Hasta la agencia del Ministerio Público llegaron sus familiares. Yo recuerdo que me salí corriendo y le salí gritando a mi hermano. Y le dije, hermano, dicen que Pamela está muerta. Dice, no es cierto. Dice, ¿quién te dijo eso? Le digo, sí, señor. Dice, no es cierto. Dice, déjame ver. Y mi hijo también empezó a gritar y dice, no, yo voy a gritar a mi esposo. El señor Salvador, papá de Victoria, confirmó su muerte. La revisaste bien, chaval. Le digo, te fijaste que fuera bien mi hija. Dice, sí, ya la revisé. En base a la carpeta de investigación de la Procuraduría Capitalina, la señora Consuelo ahora sabe cómo fueron los últimos minutos de Victoria. Los papeles que vimos y lo que nos platica la asesora jurídica fue que la arrastró, la arrastró hacia el baño. Y ahí en la bañera, en la regadera la dejó. Y la dejó en el agua caliente, señor. La dejó por más de 10 horas a mi hija expuesta al calor. La señora Consuelo confirmó que según el registro del hotel, Mario Sainz estuvo esa noche con Victoria. En el hotel, las personas que elaboraron lo identifican a él. Él se registró, hubo un registro donde él entró, donde él sale, alrededor de entre 5 y 5 y media, él sale. O sea, ahí tienen contacto las personas. Sale y se despide, pero supuestamente cuando él salió, salió muy sigiloso. Al funeral de Victoria se presentó Mario Sainz. Solo fue por unos minutos. Al sentirse identificado, abandonó el lugar. Después de investigar en Casa de Victoria, investigamos el antro, donde festejó su cumpleaños con amigos. Visitamos el hotel, donde presuntamente llegó con Mario. Fuimos a la agencia del Ministerio Público. También buscamos a Mario en uno de los negocios presuntamente relacionado con él. Esto fue lo que encontramos. Buenas tardes. Hace escasos minutos observamos que tres personas estaban en este lugar. Simplemente cerraron la puerta y ya no nos pueden atender. Si Mario Sainz, señalado como presunto responsable del sanguinario feminicidio de Victoria Pamela Salas, no es culpable, tendría que presentarse ante las autoridades, que giraron picha roja para su detención. Nosotros estamos abiertos a la posibilidad de entrevistarlo para tener su postura ante el caso. Finalmente, Victoria Pamela descansa aquí, en el Panteón Gilotepec, ubicado en la delegación Xochimilco. A la cita para festejar su cumpleaños, número 23 con su familia, ya no regresó con vida. Quiero cantarte esas mañanitas que son para ti. Como lo pedí, que ese aplauso no fuera para mí. Ese aplauso es para ti, mi vida. Ese aplauso que te lo doy, te lo doy de corazón. Y donde tú estés, escúchame, te amo Pamela, te amo con todo mi corazón y siempre vas a estar en mi vida, mi amor. Cuántas familias de verdad hechas pedazos, cuánto dolor, cuántas lágrimas, cuánto dolor innecesario de verdad en un país en donde no solo las autoridades son incompetentes, sino la sociedad está empezando a podrirse. En Tlaxcala, una joven más fue víctima de feminicidio. Es el caso de Yasmín, quien no pudo cumplir sus sueños por culpa de dos sujetos para quienes el dinero es más importante que la vida. Yasmín Contreras López era una joven con sueños y metas. Apenas en junio de 2016, concluyó sus estudios de nivel medio superior. En Facebook, vestida con toga y birrete, compartía una fotografía acompañada de la siguiente leyenda. El objetivo de la vida no es superar a los demás, sino superarte a ti mismo. Este no es el primer logro, pero sí uno más en mi vida. Originaria del municipio de Mazatecoxco, Tlaxcala, con 19 años y una vida por delante, Yasmín disfrutaba cada momento con sus seres queridos. Estaba casada y trabajaba como subgerente en una fábrica de telas. Como cualquier otro día, el lunes 16 de octubre la joven acudió a trabajar, sin imaginar que sería el último. La pesadilla para la familia Contreras comenzó pasadas las 4 de la tarde. A través de Facebook, su esposo pedía ayuda para dar con su paradero. Después de 4 angustiosos días, el viernes 20 de octubre, su cuerpo fue encontrado sin vida en una barranca del Parque Nacional de la Malinche, en Tlaxcala. Para imagen, Saeed Nery. Cambiamos de tema, ¿qué le parece si vamos a los dineros? En Asia, cerraron con resultados mixtos. Tokio baja, 0.27%. Hong Kong sube, 0.07%. En Europa, Londres, menos 0.22%. París avanza, 0.25%. Frankfurt gana, 0.15%. Madrid sube, 0.72%. América habría de la siguiente manera. El Dow Jones, 23,526 puntos. El Nasdaq, 6,867. La bolsa mexicana, 48,136. Las monedas. El dólar se compra, 18 pesos con 15 centavos. Y se vende, 18 pesos con 95 centavos. El euro se compra, 21 pesos con 81 centavos. Y se vende, 22 pesos con 41 centavos. Petróleo. El West Texas, 58.51 dólares por barril. El Bren del Mar del Norte, 63.40 dólares por barril. La mezcla mexicana, 53.61 dólares por barril. El precio máximo de las gasolinas. Magna, 16 pesos con 76 centavos el litro. Premium, 18 pesos con 47 centavos el litro. Y el diésel, 17 pesos con 68 centavos el litro. Bueno, es viernes y está lista la imagen. El cartón de Cartún Pérez, el salario mínimo para que alcanza. Evolución. Evolución. Cambio de forma. Serie de transformaciones continuas que va experimentando la naturaleza y los seres que la componen. El viernes 24 de noviembre de 1854, hace 163 años, Charles Darwin publicó su libro El origen de las especies. El libro introdujo la teoría científica de que las poblaciones evolucionan durante el transcurso de las generaciones mediante un proceso conocido como selección natural. Argumentó que la diversidad de la vida surgió de la descendencia común a través de un patrón ramificado de evolución. Incluyó las pruebas que reunió en su expedición en el viaje del Beagle en la década de 1830 y sus descubrimientos posteriores, mediante la investigación y la experimentación. Llamando al trío Galactia, llamando al trío Galactia. ¡Suscríbete! 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 Eso es lo que van a intentar, ya de una vez. Consta que yo no lo dije, lo dijo el excrucí. Xementero. Ahora tengo en descargo de estos muchachos. De este vituperio que les acabas de este chascarrillo. ¡Exactamente! Mi sueño fue que ganaban en el Azteca 4-3. Ese fue mi sueño. Pues ojalá te despiertes una pesadilla. Por mí, mira, que el señor Álvarez, bueno, no digo nada más. Mandé uno, por cierto, de la parodia de la escena de la película de Hitler. Ah, de esta. Es de las mejores que... No, porque en Cruz Azul todas las temporadas podíamos hacer una parodia con Hitler, con Mussolini, con Franco. Es que en sí ya es una broma. Es una mala broma. Es una mala broma. Pero bueno, ayer en el Estadio Azul, prácticamente partido muy ríspido, muy poca acción. Esta es una plancha terrible de Mateo Uribe al Cata Domínguez, casi le truena la pierna. Y todavía estaba ligando que le habían expulsado. Se va a marcar aquí un penal que hace el Cata Domínguez derribando a Pola Aguilar. Y vean aquí, tenía todo Uribe. La falla se adelanta, tiene razón, se adelanta Corona, pero finalmente tira mal. Y el marchecín que estuvo haciendo de todo otra expulsión, la de Edson Álvarez al 89. Y finalmente cero por cero se va a definir todo en el partido de vuelta. Estos marcadores a mí no se me hace que sea una gran ventaja para la América, porque si Cruz Azul le mete un gol de visitante, América tendría que ser... Yo creo que es al revés, quien cierra de visitante, pero bueno, cada quien, cada quien. A mí me parece que fue un muy mal partido. Muy mal partido, de verdad. Y mira que no lo vi, por eso me... Ok. Ok. Qué bueno. Es que me contaron. Pero fíjate que este partido sí fue bueno. Digo, empezó el Atlas medio... 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 medio gas. Pero atrás contra Monterrey, la verdad es que estuvo mejorcito. Error en la salida de Javier Salas, le deja el balón a Pabón y pues la asista Funes Mori al minuto 5. Luego el mismo Funes Mori va a meter el segundo, o sea, al 17, un doblete. Y luego pase de Juan Vigón a Cristian Tabón y este señor Don Gol. Qué barbaridad con ese muchacho, su primer gol en la liga... Usted disculpará. Y ese... Y Funes Mori, al... Al equipo que más goles le ha metido en la liga MX es justamente al Atlas con 7 goles. Y las dos veces que estuvieron en la liga y ya, las dos veces fue eliminado el Atlas por el Monterrey. Bueno, vámonos con los partidos entonces de vuelta. Tigres contra León. El favorito pues obviamente es Tigres. El sábado 25 de noviembre el partido de vuelta. El Morelia contra Toluca también el mismo sábado a las 9 de la noche en el Estadio Morelos. El global va dos goles por uno a favor del Toluca. Montenay contra Atlas, domingo 26 de noviembre, 18 horas, Estadio BBVA Bancomer. Eso, global 2-1. Y finalmente América contra Cruz Azul, Estadio Azteca a las 8 de la noche, el global 0-0. Qué miedo. Qué miedo. Y hoy conoceremos al primer equipo campeón de la liga femenil MX. Pachuca tiene ventaja de dos goles por cero contra Chivas, pero las tapatías no perdieron ningún partido como local en el torneo. Las tusas dirigidas por Eva Espejo podrían lograr el doblete, ya que en mayo de este año consiguieron la Copa MX. Algo importante se reveló, bueno, reveló la directiva de Guadalajara, es que no permitirán el famoso grito en el estadio. A la persona que está sorprendida haciendo esto se le va a expulsar de las instalaciones. ¿A qué? ¿Cómo les gusta de verdad volver a lo mismo otra vez? Ya dejen el grito en paz. Yo creo que es más, en la medida que sigues... Es que acá, decirlo en femenino, es todavía un poco más agresivo. No, no, ahí sí tiene una connotación de... Y sí lo han estado haciendo. Pero ya, ¿por qué tenemos que cerrarnos el mismo? Y creo que aquí sí van a cobrar 50 pesos el boleto, porque la vez pasada eran casi 29 mil. Qué bonito estaba el uniforme de las chavas de Chivas. Sí, totalmente. Qué bonito, porque además de todo no trae publicidad. Qué hermoso según el uniforme si es sin publicidad. Sí. Pachuca y León parece que son unos espectaculares andantes. Antes eran de Pumas. Sí, bueno, vamos con mi querida Adriana Trediño, que nos cuente del frío del demonio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos con un ambiente muy frío. Amaneciendo con temperaturas que estarán entre los 0 y 5 grados centígrados en todo el Valle de México. Tómenlo en cuenta, salga muy bien abrigado también hacia la porción norte. Tienen temperaturas muy bajas. ¿Y esto a qué se debe? A la masa de aire frío que le dio impulso al frente frío número 11 de la temporada, que en estos momentos ya se ubica sobre la península de Yucatán. Se espera que empiece a cambiar sus características en el transcurso de esta tarde. Sin embargo, vamos a continuar con estas temperaturas muy frías en el transcurso de las madrugadas y de las noches. Así que hay que salir muy bien abrigado. Además, también tendremos fuertes rachas de viento hacia el Golfo Itzmo de Tehuantepec. Rachas de viento rondando los 60 kilómetros por hora. Veamos cómo estarán las condiciones. Hacia la porción norte. Hielos mayormente despejados en el noroeste con Mexicali 32 grados centígrados, Hermosillo 33, Tijuana con 29, Culiacán 33 grados, Mazatlán 29, Durango 22, En Torreón 25, San Luis Potosí 22, Zacatecas 18 y Monterrey, Nuevo León con una máxima de 26 grados. Las condiciones hacia la porción media. En Pachuca se espera una máxima de 18 grados. También despejado, muy baja probabilidad de lluvia. Querétaro 23, Toluca 20, Ciudad de México 22 grados. Cuernavaca con 25, Acapulco parcialmente nublado. Y hacia el occidente también temperaturas un tanto más calurosas rondando los 30 grados centígrados. Las condiciones hacia el litoral del Golfo y la porción sureste. Despejado, Matamoros, Tampico y también el Puerto de Veracruz con máximas de 26, Villahermosa 27. Algunas lluvias esta mañana en Campeche y en Mérida y en Cancún tendremos máximas de 26 a 27 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Vamos con toda la información de los espectáculos con Sofía Rivera Torres. Adria Hermosa, muchísimas gracias. Y les quiero contar algo para todos los amantes del cine y más aún del cine clásico. Fue un 26 de noviembre de 1942 cuando se estrenó en Nueva York la cinta Casablanca que fue planeada como una producción menor de la compañía Warner pero se convirtió en una de las películas de la historia del cine. Este clásico cumple ya 75 años de contar la historia de amor interpretada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Y ayer Miley Cyrus cumplió años y aquí les mencioné precisamente que estaba festejando sus 25 y había dejado atrás su etapa adolescente después de un periodo de escándalos. Como parte de su celebración compartió una imagen que inmediatamente despertó sospechas de que podría estar embarazada de su novio Liam Hemsworth. Sus seguidores en Instagram aseguran que se le nota una sospechosa pancita de bebé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tendremos un bebito de Miley y Hemsworth? Y por otra parte la cantante Pink se ha caracterizado por ser muy versátil en sus proyectos y en esta ocasión invitó al actor y bailarín Channing Tatum quien se vistió de mujer para el videoclip Beautiful Trauma o Trauma Hermoso. Este material presenta a una colorida familia y los problemas a los que están expuestos como pareja. Beautiful Trauma forma parte del nuevo álbum de Pink que está disponible ya en plataformas digitales. ¿Qué opinan del video? ¿Les gustó? Cuéntenme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram y Facebook como Sofía Rivera Torres, Twitter, arroba Sofía Rivera T. ¿Y qué hora es? Es hora de hacer un rapidísimo corte, pero no se me vayan porque regresamos con nuestra segunda hora de información. ¡Gracias! 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 El candidato presidencial del Frente Ciudadano por México debe de ser panista mientras que el candidato en la Ciudadano por México podría ser del PRD! Fíjense nada más, qué cosa, qué revelación tan importante hizo Marco Cortés, este señor que es el líder de los diputados del PAN, realmente con un oportunismo político impresionante, con un conocimiento de la política también maravilloso y tampoco deja ver que es empleado de Ricardo Anaya, pero no se preocupe, pero ya, como lo podríamos esperar, finalmente la moneda creo que ya estaba echada desde antes, ¿qué habrá negociado? No lo sé. Ayer el Comité Ejecutivo Nacional del PRI emitió la convocatoria para el registro de los aspirantes a la presidencia de la República. La Comisión Nacional de Procesos Internos aseguró que el proceso será transparente y equitativo, los simpatizantes del partido que quieran contender deberán de cumplir con los requisitos del 24 al 30 de noviembre, mientras que el plazo de los militantes es del 24 de noviembre al 3 de diciembre. Se le está haciendo tarde también a los del PRI para sacar a su candidato, igual que a los del frente. Le están dejando también, por supuesto, que otros candidatos ya definidos tomen bastante ventaja. Y también ayer, luego de las palabras de respaldo del canciller mexicano Luis Videgaray a José Antonio Meade, el secretario de Hacienda, las cuales fueron interpretadas como un destape rumbo a la candidatura presidencial del PRI, el presidente Enrique Peña aseguró que andan despistados. ¿Se acuerda la versión? Es la versión peñista del no se confundan, quienes creen que el candidato del tricolor será elegido con base en aplausos o elogios. En entrevista con mi compañera Yuriria Sierra, aquí en Imagen Televisión, el expresidente Carlos Salinas de Gortari se refirió al proceso de sucesión presidencial. Expuso además su sentir respecto a la eventual elección del candidato del PRI a la presidencia. Pero cada procedimiento es distinto. No he conocido a nadie que haya tomado una decisión tan importante que la haya hecho pensando en sí, sino fundamentalmente en nuestro país. Eso por el significado. ¿Qué se siente en lo personal? Cuando, te repito, estás en la antesala, una enorme tensión y ahí, en mi caso, y como lo vi con el licenciado Miguel de la Madrina en su momento, lo más importante es la relación respetuosa y cordial con tus colegas. Eso es casi una precondición, porque el que va a decidir observa todo. Y eso lo considera de una manera muy importante, por una razón muy sencilla. Él nombró a todos. Claro. Y por lo tanto los considera con el talento y la capacidad a cada uno, ya no solo para aspirar, sino para servir y cumplir su trabajo ahí. No creo que considere a todos que tengan la misma capacidad. Digo, sería un análisis bastante simple. Pero bueno, él tomó en su momento la decisión y ante el panorama complicado que enfrenta el PRI para llevar a su candidato a los pinos, Salinas de Gortari precisó que en estas circunstancias de la competencia electoral es poco conveniente hacer predicciones. Detalló que pueden hacer encuestas y tratar de encontrar el rumbo de la opinión pública, pero nunca hay espacio para subestimar a los demás contendientes. En efecto, porque... Nunca hay que subestimar a nadie. Y nunca hay que subestimar tampoco en la política a un partido que tiene como su misión principal articular la demanda social con la representatividad electoral para la competencia por el voto. Qué personaje, ¿no? Este señor Carlos Salinas de Gortari. Un personaje del que se ha dicho de todo. Primero que era un estadista porque finalmente diseñó de alguna forma el Tratado de Libre Comercio, que vendió México, que se enriqueció, que fue socio también de personas con mucho dinero, que es malo, que es asesino, que es buen político, que es mal político, que está detrás de todo, que es la mano chaparra que mece todas las cunas. Total, que aquí todavía huele a sufre el estudio. Y en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el expresidente Salinas hizo la presentación de su más reciente libro, Aliados y Adversarios, TLK en 1988-2017. En ese sentido, remetió en contra de Donald Trump y su equipo de negociadores por asumir una posición en contra del acuerdo comercial. Sentenció que hay más telarañas e irracionalidad que talento en la postura de la delegación estadounidense. En la entrevista con Yuri, tampoco descartó la posibilidad de enviarle su libro a Donald Trump para que dimensione la importancia del Tratado de Libre Comercio, la cual sí supieron destacar y aprovechar sus antecesores. ¿Cómo fue posible que dos presidentes de Estados Unidos, uno republicano, George Bush, papá, y otro demócrata, Bill Clinton, de los dos partidos, cada uno supieron establecer una negociación con México a partir del respeto, a partir del apego a principios y con el ánimo de construir y no destruir. Yo encuentro al presidente Trump francamente destructivo, además de un comportamiento que no corresponde a lo que debe hacer un jefe de Estado. Sin duda, uno de los funcionarios que dejaron huella en los tiempos recientes es el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Pronto dejará el cargo, pero previo a esto, habló para Imagen Televisión. Carstens dijo que a su sucesor literalmente le tocará vivir una película, una película de acción. Esto con cara a las elecciones presidenciales y la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Bueno, pues ciertamente va a ser una película de acción. Va a haber mucha emoción. Digamos, sin duda, pues hay retos importantes. Uno va a ser cómo se va a culminar el proceso de negociación del TLC. Por otro lado, pues sí vamos a tener el proceso electoral en México. Respecto a quién ocupará su puesto en el Banco de México, Agustín Carstens defiende que la Constitución ampara la autonomía de la institución. Esto es blindar cualquier injerencia, incluso hablando de una que pudiera venir de la presidencia de la República. Y esto es lo que le contesta mi compañero Rodrigo Pacheco. Quiero meterle la mano a las finanzas del Banco de México con altísimas probabilidades de que haya inflación. Y yo creo que lo que más soporte le da al Banco de México es precisamente que la autonomía surge del rechazo social de inflaciones altas y que, pues sin duda, le metían mucha incertidumbre a las empresas, a las familias, lesionaban el ahorro, lesionaban el poder adquisitivo del salario, de las pensiones. El presidente Enrique Peña señaló que será en los próximos días y dentro del término legal, perdóneme, que envía al Senado la propuesta para sustituir a Agustín Carstens al frente del Banco de México. La Federación también de Colegios Economistas de la República Mexicana tiene nuevo presidente. Se trata de Luis Eduardo Lara Gutiérrez, quien el día de ayer tomó protesta para el periodo 2018-2019. Al asumir el cargo, señaló que el organismo estará pendiente del desarrollo e impacto de los principales retos que enfrenta el país. Dijo además que será crucial el papel de los economistas en el análisis de las propuestas económicas que se formulen en el proceso electoral del 2018. Viviremos un proceso electoral el año que entra, donde tenemos la oportunidad de poder ser un foro apartidista, objetivo y sobre todo que pudiera tener esa responsabilidad de ser la voz del gremio de los economistas al analizar las diferentes propuestas que podamos tener acceso y que podamos, por supuesto, opinar como lo ha hecho la Federación y el Colegio Nacional de Economistas en tiempos anteriores. Más y más información internacional. Ahora Donald Trump aprovechó el feriado del Día de Acción de Gracias para hablar con las tropas de los Estados Unidos que están estacionados en distintas partes del mundo. Trump les agradeció a los soldados, a los marinos, por el trabajo que hacen en favor de su país y la seguridad de los estadounidenses. Además, también ofreció su versión de la situación que está viviendo el país y les dijo a los militares que cuando regresen no van a reconocer al nuevo y renovado Estados Unidos. Para cada uno de ustedes, sé que es difícil estar lejos de casa en esta época del año. Nos está yendo bien en casa. La economía está muy bien. También cuando regresen verán los trabajos y las empresas que regresan a nuestro país y el mercado de valores acaba de alcanzar un récord. El desempleo es el más bajo en 17 años. Así que están luchando por algo real. Están luchando por algo bueno. Han pasado muchas cosas con nuestro país durante el último periodo, muy corto de tiempo. Son realmente buenas, realmente buenas. Ahora, justamente durante el 91 desfile del Día de Acción de Gracias en Nueva York, cinco jóvenes indocumentados, algunos de origen mexicano, irrumpieron este festejo para protestar contra las políticas migratorias de Trump y exigir un alivio migratorio permanente ya para los más de 700 mil beneficiarios del DACA. Ahora es viernes, pero no cualquiera. En Estados Unidos se está viviendo uno de los días más caóticos del año. Es el famoso Black Friday y miles de tiendas están abriendo sus puertas y ofrecen descuentos que son aprovechados por millones de compradores que no dudan en hacer filas inmensas para poder hacerse de una pantalla de ropa, de electrodomésticos o de joyería. En verdad es un caos, un caos el que se vive un día después del Día de Acción de Gracias. Vea de qué le hablo. Pero ¿de dónde nace o cómo surge esta tradición del famoso Black Friday? Aquí le presento la historia. Se le conoce como el Viernes Negro, Black Friday. Es el día que marca el inicio de la temporada de compras navideñas en los Estados Unidos, justo un día después del Día de Acción de Gracias. Hay quienes señalan que su nombre proviene desde el año 1800, cuando después del Jueves de Acción de Gracias, la venta de esclavos negros era más barata para los propietarios de plantaciones en el invierno. Sin embargo, también se asegura que el término se originó en Filadelfia. Black Friday se utilizaba para describir el denso tráfico de gente y vehículos que abarrotaba las calles. Su uso se hizo frecuente en los años 60, entre los policías de tránsito, y se popularizó a través de los medios de comunicación en toda la Unión Americana. También se dice que el término negro se refiere a las cuentas de los comercios, que pasan de números rojos a negros gracias al volumen de ventas. La característica del Viernes Negro es que desde un día antes, los consumidores hacen largas filas e inclusive duermen afuera de las tiendas para entrar en el primer minuto del viernes y aprovechar los descuentos que van del 70 al 90%. En el año 2013, aproximadamente 141 millones de personas en los Estados Unidos compraron durante el Viernes Negro, gastando un total de 57.400 millones de dólares, con ventas en la red llegando a 1.200 millones de dólares. Esta festividad 100% norteamericana se ha ido extendiendo por el resto de países del mundo como Canadá, España, Francia, Alemania y México. En nuestro país, desde el año 2011, como iniciativa de impulsar la economía mexicana, surgió El Buen Fin. Inspirado en el Viernes Negro, tiene la finalidad de fomentar el comercio y el consumo, además de reactivar la economía del país y aprovechar para anticipar las compras de la temporada navideña. Y mientras en Estados Unidos este Black Friday provoca un mar de gente, en Reino Unido es todo lo contrario. En esta tienda se preparaban para poder recibir a cientos de personas, pero solamente entró una en el momento en que abrieron. Parece que el Viernes Negro no causa la misma sensación en Europa. Vea eso. Mañana 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres. Para este año se plantean 16 días de activismo por la equidad de género para concluir el 10 de diciembre, fecha pactada para celebrar el Día Mundial de los Derechos Humanos. El 25 de noviembre de 1960 son asesinadas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Las hermanas Mirabal eran parte activa de un movimiento que denunció la brutalidad del dictador dominicano y clamaba por democracia. En 1981, integrantes del Movimiento Feminista Latinoamericano propone que cada 25 de noviembre se celebre el Día de Rechazo a la Violencia contra las Mujeres. A partir de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó que cada 25 de noviembre se cumpla el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La celebración de este 2017 se hace bajo el llamado de pintar al mundo de naranja y que se ponga fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Datos de la ONU señalan que una de cada tres mujeres sufre violencia en el mundo. A escala mundial, 750 millones de mujeres fueron casadas antes de los 18 años y más de 250 millones sufrieron mutilación genital. Otro dato que dimensiona la falta de equidad es que apenas la mitad de las mujeres de entre 15 y 49 años que están casadas o viven en pareja toman sus propias decisiones en materia de relaciones sexuales consentidas, usan anticonceptivos y acuden a los servicios de salud. Sobre nuestro país, en 12 de los 32 estados, el que un hombre asesine a su novia, esposa o a una mujer, el crimen no es considerado como feminicidio. Y ante el panorama, el llamado es a pintar al mundo de naranja y luchar contra la violencia que todos los días vulnera a las mujeres y niñas en todo el mundo. Con información de Humberto Tapia, Imagen Televisión. Si usted quiere saber un poquito de esta historia de las hermanas Mirabal, que es tremenda de verdad, le recomiendo dos libros. Uno del ganador del Nobel del señor Mario Vargas Llosa, que se llama La Fiesta del Chivo. Ahí se retrata a Rafael León y Dastrujillo, este dictador de República Dominicana, como un tipo asqueroso, además de incontinente. Siempre tenía que traer a una ayuda militar que le cambiara los pantalones porque se orinaba en los mismos a cada rato. Eso es lo primero. Y ahí viene de verdad un retrato de quién era este hombre. Otra novela también extraordinaria al respecto se llama En el tiempo de las mariposas, de Julia Álvarez, que después se llevó a la pantalla por parte de Salma Hayek, que interpreta a León y Dastrujillo, Edward James Olmos. Es de verdad una película extraordinaria. Y también, ya si quiere venir algo que también parodia un poco la dictadura de este hombre, Maten al León, esa es de Ibarguengoitea, nuestro guanajuatense extraordinario. Yasmín Contreras forma parte de las estadísticas de los feminicidios en México. Fue asesinada, los presuntos responsables fueron detenidos, pero nada ni nadie podrá jamás resarcir el daño a sus familiares, a los cuales les hizo pedazos para siempre la existencia de esta muerte. Por 16 mil pesos, Óscar y Miguel presuntamente terminaron con la vida de la joven Yasmín Contreras López, quien era su jefa inmediata en la fábrica de textiles donde laboraban. El lunes 16 de octubre, cerca de las 2 de la tarde con 28 minutos, los dos jóvenes de 24 años aprovecharon que la tienda se encontraba sin clientes y en el área de ventas sometieron a Yasmín. Le colocaron un trapo mojado con cloroformo en la boca y nariz. Tras asfixiarla, le inyectaron veneno en el cuello y el antebrazo derecho. La metieron en una bolsa de plástico que usan para envolver telas. La sacaron por la puerta principal de la tienda y la subieron en la parte trasera de una camioneta. Miguel se encargó de tirar el cadáver en la zona boscosa de la montaña de la Malinche. Óscar tomó el teléfono celular de Yasmín y lo guardó. Gracias a las cámaras de seguridad de la empresa, la policía ministerial detuvo a los presuntos responsables. Ambos confesaron que planearon el asesinato desde el lunes 9 de octubre y que lo hicieron por problemas personales y económicos. Óscar y Miguel fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso. Esta semana hemos hablado de acoso y abuso sexual, del riesgo que implica para una mujer salir a la calle y de las desigualdades de género, así como el panorama tan complicado que se ve a futuro. ¿Pero qué podemos aprender de todo esto? ¿Realmente el hombre en México está en mano? ¿Será que podemos reinventar la masculinidad hacia algo positivo? Richard Benson, periodista británico de Leavening Standard, lanzó en su columna una serie de preguntas que a lo mejor valdría la pena revisar en nuestro país. ¿Cómo debe actuar un hombre? ¿Cuáles son los límites? ¿Y qué es lo correcto e incorrecto al buscar congeniar con una mujer? El primer punto será siempre la educación. Pues cuando un niño molesta a una niña que le gusta, lo hace simplemente porque carece de la inteligencia y el conocimiento para saber el lenguaje adecuado y la forma correcta de congeniar con otra persona. Razón por la cual su primera respuesta es la dominación en un comportamiento cavernícola donde te obligo a hacer lo que yo quiero. Pero ¿qué tal si ahora defendemos el género masculino y demostramos que no todos somos acosadores? Lo primero será entender que el no de una mujer no se trata de un sí disfrazado invitándonos a insistir, que nada positivo saldrá de la dominación del otro para el beneficio de una sola de las partes y que debemos cuidar nuestras actitudes y lenguaje para evitar quedar como depredadores. Sin embargo, ahora les pregunto, ¿en este proceso cómo no perder esa galantería latina que marca una diferencia con el resto del mundo? ¿Cómo mantener la caballerosidad y atención con nuestra pareja no por una cuestión de inutilidad de la mujer, sino como una atención propia de nuestro género y para evitar caer en la indiferencia? No sé qué opinen mis compañeras, pero ¿debe morir la caballerosidad en ese afán por defender igualdad de condiciones? Es más, ¿una excluye a la otra o son capaces de coexistir? La solución no está nada fácil y más si nuestro objetivo es saber qué quieren las mujeres. Lo que sí les puedo decir es que no quieren. No quieren morir al salir a divertirse, no quieren correr riesgos por vestirse como les dé la gana, no quieren cuidarse de todo mundo, no quieren demostrar que solo valen por su cuerpo, no quieren competir en circunstancias desiguales. Por lo pronto, lo ideal sería acabar con la lucha de géneros. La naturaleza nos dio habilidades que debemos aprender a explotar fuera de los estereotipos sociales. Si ellas han logrado tanto con el feminismo, ¿por qué no complementarlo con una masculinidad propositiva, en donde ambas produzcan soluciones, uniendo virtudes para coincidir en realidades en busca de un mundo mucho más equitativo? Paco, estábamos ahorita hablando fuera de cuadro con mis compañeras. Se ha armado un debate muy interesante sobre si nosotros tendríamos que defender la caballerosidad en una búsqueda de nuestra identidad, más de esta onda de si son menos, más o si es inutilidad y todo esto. Fíjate que a mí hay algo que me llama mucho la atención. Me parece que también tiene que ver desde una propia elección de la mujer. Las mujeres de las nuevas generaciones, y puedo hablarte, por ejemplo, de mis hijas, ellas dicen, oye, a ver, no me tienes que abrir la puerta si no estoy manca. Ha sido parte de las respuestas. No me tienes que prender el cigarro, yo también puedo, en el caso de algunas que fuman. Entonces, tiene que ver, me parece, también con una decisión propia de las mujeres. Y creo que siempre es un detalle extraordinario, ¿no? Digo, creo que ser un caballero siempre está bien visto de cualquier forma, no porque sean mujeres o no, simple y sencillamente por cariño, por gusto, por amor, etc. Que no lo haces porque no pueda la otra persona, sino porque también te nace y marca un poco de lo que nosotros somos como hombres. Claro. Oye, te veías muy bien, ahí estabas listo para ir. Es que estoy vestido de todo un caballero. Claro, estás listo para ir a Ascot, a las carreras, con la reina Isabel, con mi tía, la reina Isabel de Inglaterra. Es un traje Kingsman de estos... Exactamente, es un... Lo que pasa es que no está bien hecho porque eso ya es un frac. Y se utiliza el yaqué para ir a Ascot. Y además, antes... Yo sé de eso porque he ido muchas veces con mi tía, la reina. No, y además, antes estos trajes eran padrísimos porque la corbata, el cuello venían aparte, tenías la pechera. Así es. Pero bueno, estamos en tiempo. Ahora el que viene aparte es el hombre. Exactamente. Bueno, gracias, mi querido Quique. Y esta es la historia de una comandanta de la Revolución Mexicana, supo encauzar las convicciones de todo un país con la aguda visión femenina. Otro de los rostros femeninos que destacaron en la Revolución Mexicana. La coronela Alaniz nació en 1885 en Casas Grandes, Chihuahua. Carmen Parra. Se incorporó al movimiento madrista en contra de Porfirio Díaz en 1910. Sus primeras tareas fueron la de trasladar parque y llevar mensajes de Francisco y Madero a la Junta de Bustillos o a Casas Grandes en Chihuahua. Peleó directamente contra los huertistas. Luego llegó a las tropas de Francisco Villa. Era la encargada de reclutar elementos para la batalla. En diversas ocasiones fue comisionada por el gobierno para lograr el perdón de decenas de revolucionarios que se encontraban detenidos. Concluida la revolución, escribió en varios periódicos. Participó en agrupaciones feministas, sobre todo de carácter proletario, las cuales tenían como objetivo luchar por el respeto a los derechos laborales y la ciudadanía plena de las mujeres. Carmen Parra, la coronela Alaniz, fue reconocida oficialmente como veterana de la revolución en 1942, un año después de su muerte. Evolución. Cambio de forma. Serie de transformaciones continuas que va experimentando la naturaleza y los seres que la componen. El viernes 24 de noviembre de 1854, hace 163 años, Charles Darwin publicó su libro El origen de las especies. El libro introdujo la teoría científica de que las poblaciones evolucionan durante el transcurso de las generaciones mediante un proceso conocido como selección natural. Argumentó que la diversidad de la vida surgió de la descendencia común, a través de un patrón ramificado de evolución. Incluyó las pruebas que reunió en su expedición en el viaje del Beagle en la década de 1830 y sus descubrimientos posteriores, mediante la investigación y la experimentación. Y a nombre de mi queridísimo Oscar, director de cámaras, les doy la hora. Son las 7 de la mañana con 31 minutos y les agradezco que sigan con nosotros. ¡Vean nada más este amanecer! Mientras que en varios estados de la República nos estamos congelando, en otros de verdad se la pasan de lo lindo. Así amanece en Xcaret, Quintana Roo, con un clima cálido y por supuesto estos increíbles paisajes que podemos presumir de nuestro bellísimo México. ¡Saludos a toda la gente que está despertando y nos acompaña esta mañana! Y también quiero agradecer a quienes nos envían sus amaneceres y lo comparten a través de redes sociales. Tane Durán, buenos días, así amanece en Los Cabos. En donde me comentan existe el hotel que se considera el más bonito del mundo, Ventanas al Paraíso, y que además tiene una gran derrama económica por parte de turistas extranjeros que pasan ahí muy buenas vacaciones, ya que es el destino favorito de sobre todo las estrellas de Hollywood. Pero bueno, gracias por continuar con nosotros y le tengo buenas noticias. Especialistas de la UNAM dieron un gran paso en la creación de mapas del subsuelo marino. Esto se lo comparto en la siguiente nota. En Buenas Noticias, con el objetivo de obtener datos de las condiciones físicas de la Cuenca Oceánica del Golfo de México y conocer las formas del relieve a mayores profundidades, desde la Plataforma Continental hasta la Planicia Abisal, especialistas del Instituto de Geofísica de la UNAM generan mapas digitales. Estos mapas son para explicar cómo está el terreno en las profundidades marinas del Golfo de México y así ofrecer recomendaciones de importancia geológica, económica y ambiental antes de realizar una extracción petrolera. También permiten conocer qué puntos pueden representar un riesgo para las nuevas infraestructuras de la industria petrolera en aguas profundas, así como las áreas en donde hay chapopoteras que tienen filtraciones de gases. Esta información es de utilidad porque ahí se escapan hidrocarburos de manera natural. Informó Belenguiza. El espacio en donde le rendimos homenaje, tributo a los mexicanos que se la rifan por este país. Nuestro rifado del día es uno de los mejores cirujanos de tórax. Ha operado grandes personalidades del mundo y a niños de escasos recursos a través de su fundación. Además, hasta el momento es el único que realiza cirugías robóticas para cáncer de pulmón en México y gracias a él esta tecnología llegó a nuestro país, a México. Es el doctor José Manuel Mier, nuestro rifado del día, todo nuestro reconocimiento porque no solo es alcanzar el éxito, es compartir, por supuesto, el conocimiento, compartir la ciencia, compartir, por supuesto, sus habilidades que han salvado miles de vidas. Hola, yo soy José Manuel Mier, Odriozola, soy cirujano de tórax. El primer cirujano que ha realizado cirugía de cáncer de pulmón en México con la plataforma quirúrgica Da Vinci, la cirugía robótica, es lo más importante, lo más sofisticado que hay en cirugía de mínima invasión hoy en día. Pasé 10 años fuera del país preparándome para poder regresar al país y poder ofertar servicios que cuando yo volví hace 5 años a México no existían. Y hoy esta tecnología robótica la tenemos disponible tanto en hospitales públicos como en hospitales privados. Nosotros tenemos un recorrido de 10 años haciendo cirugía de mínima invasión. De hecho, editamos y publicamos el primer tratado de cirugía de mínima invasión escrito en español en el mundo. Tuvimos la oportunidad de operar, por ejemplo, al rey Juan Carlos de España, cuando todavía era jefe del Estado. Y a mí me gusta decir que la medicina es la ciencia más humana de todas las que hay. Cuando salgo de operar, por ejemplo, a un niño y sale la mamá y me abraza y me dice muchas gracias por lo que hiciste, yo siempre le digo a la gente, ¿cuánto vale el abrazo de esa mamá? Yo soy un convencido que la medicina debe de llegar a todos los rincones de la población. A mí no me importa que un enfermo pueda pagar o no pueda pagar. Si esta tecnología está disponible en el mundo, es lo que le debemos de ofrecer a los enfermos, no menos. Impresionante. 14 elementos caninos de la Policía Federal que cumplieron más de nueve años de servicio fueron jubilados. Los perros entrenados para la detección de narcóticos, papel, moneda, restos humanos, así como sustancias explosivas, recibieron una condecoración por su trabajo. Ahora, tras una serie de estudios, los canes serán dados en adopción. Que los elementos caninos que hoy se jubilan, prestaron su servicio fielmente a la patria, convirtiéndose en nuestros compañeros de lucha contra la delincuencia, además de realizar incansables tareas de búsqueda y rescate de vidas humanas. La Agenda de Investigación Ambiental, con sede en Londres, reveló que los cárteles de la droga y de trata de personas participan también en la venta ilegal de pez totoave en México, en cuyas redes muere la vaquita marina. El informe detalla que las vejigas natatorias del pez, una vez seca, son enviadas a China a través de una red controlada por el crimen organizado. Revela que en los Estados Unidos estos envíos son especialmente en el estado de California y desempeñan un papel muy importante tanto en el financiamiento de esta actividad ilícita como en la ruta del tráfico. Y la Cámara de Diputados exhortó a la Profeco a reforzar la protección de los usuarios de Uber y hacer un llamado a dicha empresa para que garantice la salvaguarda de la información de sus clientes en todas sus plataformas. Asimismo, los legisladores pidieron a la PGR que inicie una investigación de oficio por probables delitos cibernéticos que se hayan cometido en contra de los clientes de la empresa Uber tras el hackeo del que fueron víctimas. El amor de madre no tiene límites, para muestra de ello lo que hizo esta madre por su hijo en Monterrey. De verdad una historia hermosa, pero también que nos refleja la fragilidad de la vida por un lado y por el otro lado la falta de solidaridad a veces. Este viernes es crucial en la vida de José Machado de 13 años de edad y su madre Camelia Luque López, ambos originarios de Guasave, Sinaloa, a muchos kilómetros de su hogar. En Monterrey, Nuevo León, especialistas privados definirán si José es candidato a someterse a un tratamiento para combatir el cáncer que comenzó con síntomas como fiebre, vómito y cansancio extremo y a la fecha le ha causado estrabismo en su ojo izquierdo, parálisis corporal e hidrocefalia. Fue diagnosticado con un glioma en el tronco cefálico, dicen que es uno de los cánceres más agresivos. Este tipo de cáncer no da tregua, quien lo padece tiene no más de un año de vida. Tras ser diagnosticado, los tiempos fatales angustian a Camelia, que en el afán de salvar la vida de su hijo, está dispuesta a cubrir el costoso tratamiento a cambio de donar uno de sus riñones. Es que para el pobre no hay de otra, o sea, o es mi hijo o soy yo. Y tenemos dos riñones, podemos vivir con uno, creo. Y pues si no podemos vivir, pues ni modo, es mi obligación como madre que él esté bien. No va a venir nadie a decirme, yo voy a adornar el riñón. Alrededor de 200 mil pesos es el costo de cada sesión, José requiere por lo menos cinco para dar la pelea, y Camelia está dispuesta a dar la suya propia a cambio de no ver morir a José. Pues me siento entera, o sea, ya lloré, ya grité, ya me revolqué, ya me desreñé, pero no es momento de eso, es momento de buscarle una cura a mi hijo, y creo que aquí la encontré. Para Imagen, con información de Magda Guardiola. En la colonia San Cristóbal y Cuernavaca, Morelos, agentes de la PGR y de la Policía Federal catearon dos viviendas en donde operaba una red internacional de trata de personas con mujeres originarias de Colombia y Venezuela dedicadas al sexo servicio. Los primeros reportes señalan de manera extraoficial que cuatro personas fueron detenidas y entre cinco y diez mujeres fueron rescatadas. Aún falta que las autoridades estatales emitan un comunicado al respecto. Y miren, dos semanas de que el doctor Juan Blas Godínez fuera privado de su libertad por un grupo del crimen organizado en el poblado de Gómez Farías, Chihuahua, los médicos de la región serrana afectada por la delincuencia decidieron reabrir las clínicas como un gesto de buena voluntad para no seguir afectando a los pobladores que tenían que trasladarse a otras ciudades para ser atendidos. En Casas Grandes, Chihuahua, Gustavo Nevares, el exsecretario del ayuntamiento, exagente del Ministerio Público y empresario, fue encontrado sin vida sobre la carretera de Ciudad Juárez. Días antes, mientras estaba en su restaurante, había sido privado de la libertad por un comando armado. Fue encontrado envuelto en una cobija con múltiples golpes. La Fiscalía Estatal investiga el caso mientras los empresarios viven con temor. El Papa Francisco viaja a Myanmar y a Bangladesh para poder apoyar a la minoritaria pero muy activa comunidad católica y además pedir su integración en un muy difícil contexto para las diferentes minorías étnicas como los Rohingya. El viaje entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre es el primero de un pontífice a Myanmar. También va a realizar, como se los decía, el segundo viaje de un Papa a Bangladesh después del de Juan Pablo II en 1986 y en donde la comunidad católica es el 0.3% de la población. Y la Plaza de San Pedro del Vaticano cuenta ya con su árbol de Navidad. Es un abeto de 25 metros de altura proveniente de Polonia. Ante la mirada de los primeros turistas que empezaban a llegar al Vaticano, un camión ayudado por una grúa elevó el árbol junto al obelisco egipcio que se alza en medio de la plaza. El árbol será ahora decorado con dibujos, esferas y estrellas realizados por niños con cáncer que son tratados en diferentes hospitales en Roma. Y mire, desafortunadamente hace unos minutos se registró una explosión en una mezquita de Egipto. De acuerdo con medios locales, el número de muertos es de al menos 155. Los atacantes activaron un artefacto explosivo y comenzaron a disparar en contra de las personas que acudieron a la oración semanal. Y ya faltan pocos minutos para que salga el sol por Imagen Televisión y saludo con mucho gusto. ¿A quién saludo? ¿Quién está por allá? Tu servidor. ¿Cómo está, Roberto? Tu servilleta, querido Francisco Zea y una agregada cultural. Buenos días, Paco. ¿Cómo están? Hola. Muy bien, Paco. ¿Qué tal te trata el viernes? Me trata maravilloso, sobre todo porque es viernes. Bueno, le toca. Oye, fíjate que vamos a hablar, hablando un poco del viernes, los viernes tenemos pláticas un poco picantes y sexuales. ¿Y te ha tocado alguna vez alguna pareja que tenga algún mal hábito? ¿En qué sentido? En cualquier sentido. Yo, por ejemplo, tenía una exnovia que se dejaba crecer los pelos de la nariz. ¡Guácala, güero! ¡Ay, qué bien! ¡Te lo juro por Dios que me mira! ¿Y se hacía trenzas? Sí, dijo que sí. Sí, se acomodaba así nada más. ¿Y ya? ¡Híjole! Cuando no quería, no se le veía algo. Pues vamos a hablar de estos malos hábitos de repente que acaban con la pasión de una sexóloga de estar aquí invitada con nosotros y vamos a hablar del tema, Paco. Oye, Paco, también nos va a acompañar hoy un gran invitado, que queremos mucho, a Marco Antonio Regil. Vamos a tenerlo frente a frente. Y, Paco, ¿a ti te gustan las baladitas? ¿Cómo no? Claro. Ah, pues hoy vamos a tener un gran artista que ya estuvo también acá, Pablo Alborán, presentando un nuevo disco en México, Paco. Así que al ratito no te lo pierdas en Sale el Sol. No, pues está de escándalo el programa del día de hoy. Está de escándalo. De agazajo. ¡Hombre! Oye, por cierto, ¿recuerdas alguna frase importante del señor Adalberto Martínez Resortes? ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! Adalberto Martínez, la resortera. Pues vamos a hablar todo lo que trató su vida, pero hasta dónde llegó, eso lo vamos a tratar al límite de la fama. También vamos a platicar acerca de él. Oye, y en la música, Paco, un chico que dejó la NASA para convertirse en el género electrocumbia. Así que ahora vamos a tener aquí Raymix más al ratito presentando su música hasta las 12 con ustedes, de 8 a 12, Paco. Poco a poco nos vamos ampliando, ¿viste? Ya nos vamos a llevar todo el programa aquí en tu noticiero. Ah, ya vi, ya vi. Hay que tener cuidado con ustedes. Hasta las 12.05. Nos vemos. Buen día. Ahora los veo. Buen día. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con usted. No se vayan. Esto es Imagen Noticias. Tras un intenso trabajo de investigación de la Policía de la Ciudad de México, fue detenido un sujeto que se dedicaba al asalto de peatones. Fue localizado a través de su perfil de Facebook. Tras la pista es un trabajo de mi compañero Carlos Jiménez. Así operaba este delincuente en la Ciudad de México. Estacionaba tranquilamente su motocicleta. La acomodaba, bajaba de ella y luego se dirigía a sus víctimas. Observe que los amenazaba para que la mujer y su acompañante entreguen todas sus cosas. Después les dice que caminen, regresa a su moto y se va de ahí. El atraco duró unos segundos. Pero no era la primera vez que asaltaba. Este es otro de sus robos. Sus víctimas son estos dos jóvenes que pasean tranquilamente a sus perros. El delincuente llegó de nuevo en esa misma moto, los amenazó y les quitó todas sus cosas en segundos. Las denuncias por esos robos llegaron hasta el área de investigaciones especiales de la Policía Capitalina. Con los datos proporcionados por las víctimas, los agentes comenzaron a seguirle la pista al delincuente. A través de las áreas de investigación, la policía cibernética, la inteligencia, comenzamos a hacer una consigna de investigación a través de las cámaras, a través de documentos de la incidencia propia de la colonia. El seguimiento que hicieron a uno de los teléfonos robados permitió a los agentes ubicar este perfil de Facebook. Es la página en la que el ladrón se exhibía armado y además ponía en venta todos los equipos que robaba. Entre los objetos que anunciaban estaba esta motoneta. Es la misma que utilizaba para sus robos. Los agentes hicieron entonces un mapeo y realizaron trabajo de gabinete y campo para ubicar las rutas del ladrón. Se revisaron horarios donde él participaba más, donde era más frecuente el delito, sus rutas de escape, por lo cual se giró una consigna con las cámaras de la Ciudad de México para tratarlo de ubicar. Tras analizar decenas de videos de cámaras de la ciudad, los agentes ubicaron la ruta de escape que acostumbraba usar el delincuente. Ahí se ve su paso a toda velocidad rumbo a su casa en la zona de Iztapalapa. Con toda esa información, los agentes finalmente lograron detener al delincuente. Viajaba en la misma moto, pero le había arrancado ya las etiquetas de color para tratar de que no lo reconocieran. Las autoridades ahora saben que este delincuente tiene operando cuando menos seis meses en esta zona de la ciudad. Sin embargo, todo lo que robaba lo vendía en la zona de Morelos, en el Estado de México y en Puebla. A continuación, le vamos a mostrar todo lo que las autoridades le decomisaron al momento de ser detenido. Se trata de cuando menos 30 equipos de telefonía celular de distintas marcas y compañías, estas cinco carteras e incluso dos monederos de mujer. Todo lo había robado en las últimas semanas. El análisis de videos, de horarios, las rutas de escape de un ladrón, la investigación en redes sociales. Tras la pista, se logró detener a este delincuente. Para Imagen, Carlos Jiménez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Veamos el pronóstico extendido hacia algunas ciudades de la República Mexicana para que usted pueda planear los próximos cinco días. Continuamos con temperaturas muy frías en la Ciudad de México. Las temperaturas mínimas serán de 5 a 7 grados centígrados, las temperaturas máximas de 23 a 21 grados centígrados. Las condiciones en Guadalajara, Jalisco, donde tendremos temperaturas más calurosas de 25 a 28 grados, temperaturas mínimas de 8 a 7, con cielos mayormente despejados. En Monterrey, Nuevo León, también comienza ya a subir la temperatura. El día de hoy, máxima de 26, mañana ya 31. El domingo comienza a bajar un poquito, pero continuaremos con temperaturas agradables de 25 a 26 grados. Las condiciones ahora para Tijuana. Esperamos cielos mayormente despejados con máximas de 29 grados centígrados. El día de hoy, 26 y 24 ya para el domingo y bajará ya un poquito para la próxima semana. Las temperaturas mínimas de 14 a 9 grados. En Ciudad Juárez, ¿cómo estarán las condiciones? Igualmente cielos mayormente despejados, temperaturas máximas de 26 a 24. Las temperaturas mínimas de 11 bajarán el próximo martes a 5 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Vamos con toda la información deportiva al otro lado del estudio. Gracias, mi querida Adri. Tercera, tercera, tercera llamada. Y vámonos porque un tribunal sudafricano aumentó a 13 años y 5 meses de cárcel la pena para el campeón paraolímpico Óscar Pistorius por el asesinato de su novia, River Steenkamp. Ocurrido en febrero del 2013, la Corte Suprema de Apelación duplicó la condena original de 6 años por considerarla inapropiada para la gravedad del crimen cometido. Y José Saturnino Cardoso fue destituido de su cargo como técnico de los tiburones rojos del Veracruz. El paraguayo solo dirigió 8 partidos a los escuadros con un récord de un juego ganado, un empatado y 6 perdidos de forma consecutiva. Por otra parte, el mediocampista colombiano Júber Asprilla llegaría a los Pumas para el clausura 2018 proveniente de la Alianza Petrolera y el futbolista de 23 años llegaría a préstamo por un año con opción a compra. Ojalá y este sí le funcione a Pumas. Ojalá. Y bueno, la verdad es que esta sección de deportes parece de la justicia y el deporte porque finalmente también el gran jugador, el ex futbolista brasileño del Real Madrid, Robinho, fue condenado a 9 años de prisión por la policía italiana debido a una supuesta violación grupal a una mujer albanesa en enero del 2013, tiempo en que Robinho jugaba en el Milan. Esta es la segunda denuncia por el mismo motivo, ya que en el 2009 fue arrestado en Inglaterra, propuesto en libertad bajo fianza y absuelto de cargos. Posteriormente, Robinho tendrá la oportunidad de presentar una apelación y la sentencia no se aplicará hasta la final del proceso. Terminan los deportes, vamos rápidamente a Film de Semana con Sofía Rivera Torres y Salvador Franco. Gracias, Duodinámico. Así es, pues inicia ya el Film de Semana, mi queridísimo Salvador. ¿Cómo estás? Muy bien, ya era hora de que comenzáramos con el cine. Ya era hora, cuéntanos de Superbecon. Vamos a ver qué pasa en la cartelera nacional y como mencionas, la nueva película dirigida por George Clooney llega este Film de Semana a las pantallas nacionales después de presentarse en la muestra oficial del Festival de Venecia, donde ganó del Toro, por cierto. Ajá, en esta película no le fue bien. Compitieron, pésimo le fue, pero bueno, es un intento más de George Clooney por explorar la dirección a través de un crimen en los 80 en Estados Unidos. Eso sí, con un guión de los hermanos Cohen y un elenco maravilloso encabezado por Matt Damon. Así que no la recomendamos tanto para este fin de semana. Pasando a la siguiente peli, Square. Esa es la gran película, el gran estreno de este fin de semana y es que se trata de la película ganadora del Festival de Cannes con la palma de oro, Sophie. Imagínate más qué tipo de premio. Y bueno, es una comedia con un poco de farsa y también una crítica tremenda al mundo del arte, como podemos ver. Se trata de este personaje que está en su pantalla. Es un corredor de museos y bueno, es una de las películas más esperadas de este año. Se llama The Square, es sueca y tiene el premio más importante de este año hasta ahora. Va a llegar subtitulada, quiero pensar acá. Sí, por supuesto. O sea, me refiero, ¿está en inglés o es una película sueca? No, está en sueco y va a estar en español, subtitulada en español. Ah, sí, ni modo que esté subtitulada en sueco. Pues sí. Oye, es que tengo gente que me dice, no, no, si está subtitulada ni me interesa. Pero bueno, a ver, una gran noticia además para las personas amantes de la Guerra de las Galaxias. Así es, es que esta semana nos convertimos en el centro de la galaxia porque bueno, desfilaron las personalidades de Star Wars y los últimos Jedi. Y la gran noticia, Sophie, es que hace dos días comenzó la preventa para la película que se estrena el 14 de diciembre de este año y por supuesto es el episodio 8 y una de las películas más esperadas de este año. Ya me puedes ir comprando mis boletos para ir a ver. Ah, sí, te vamos a invitar, te vamos a invitar a decir, órale, va, pero tiene que ser matiné. Oye, yo pago las palomitas. Tiene que, va, yo invito al cine, tú las palomitas, echamos un matiné aquí, aquí al ladito, saliendo del noti. Muy bien. Me gusta, pues es hora de hacer un rapidísimo corte, pero no se me muevan porque ya saben, regresamos a crear un paquitito de información. Ya dejen. Le recuerdo que nuestra pregunta permanecerá en nuestras redes sociales durante todo el día. ¿Cómo sociedad que debemos hacer frente a los feminicidios? Este es el resultado final. Exigir seguridad, 46%, educación 33% y autodefensa 21%. Sigan participando. Listo. Muy bien, pues señoras, señores, es que ya es viernes. Muchísimas gracias por su atención, por supuesto, todavía tenemos la segunda de imagen informativa y el lunes aquí estamos puntuales, a las 5.50 de la mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David. Dios tenga un gran... Hermano. Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí. Avísanos. Sí, avísanos. No, porque si no, no me dejan ahí arriba. ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes! Muy bien. ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes! Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.